Bueno, muy buenos días a todos, colegas, las personas que acompañan hoy este debate, este debate de oposición, darle gracias al presidente por agendarlo con prontitud y en el escenario de continuidad después de que los colegas de la Colombia Humana trataran este mismo tema con visiones distintas. Este debate de la oposición son intervenciones y estado actual del complejo hospitalario San Juan de Dios y vamos a demostrar el día de hoy que hoy el San Juan está sin Dios y sin ley, escuchen bien, sin Dios y sin ley y los vamos a demostrar en un recorrido amplio y suficiente lo que significaría que hoy después de esta presentación nosotros encontremos argumentos suficientes para demostrar cómo no, cómo no se deben hacer las cosas en contratación pública, cómo no se deben hacer prácticas administrativas, cómo no se le puede dar tan poca respuesta a la ciudadanía. Iniciamos de esta manera. Vamos a desarrollar un contenido, cuatro puntos. El primero, contexto y realidad del proyecto hospitalario. Segundo, la ejecución de los contratos con el contratista Copasa y Salud Bogotá 01. El tercer punto, recursos invertidos y terminamos con unas conclusiones que quiero que todos ustedes me ayuden a construir. El contexto actual del proyecto, hoy el desarrollo del complejo hospitalario San Juan de Dios presentaría demoras iguales o superiores al proyecto de la primera línea del metro. Escúchenme bien, colegas. Presentaría demoras iguales o superiores a la primera línea del metro. ¿Coincidencia? No sé qué tanto. ¿Qué pasa? Existen cuatro capítulos que nos han llevado a tal situación en la ciudad de Bogotá. La primera, discrepancias entre el modelo de intervención entre la nación y el distrito. Y de eso vamos a hablar un poquitico más adelante. Dos, retrasos del cronograma del contratista. Tres, ineficiencia del sector salud. Cuatro, eventos, eventuales conflictos jurídicos. ¿Cuál es el florero de Llorente? ¿Cuál es el punto de discordia? La torre central del hospital San Juan de Dios. Que aquí vamos a analizar con detalle por qué sabemos que si no intervenimos la torre central no podemos avanzar en lo siguiente. Por eso hay que desmenuzar claramente cada uno de los capítulos de esta historia del San Juan de Dios. Y nos vamos a remitir a remitir entonces al contrato. Este es un contrato de obra. El número 02BS008 del 2020. ¿Quién lo suscribe? Lo suscribe la subred Centro Oriente. La famosa subred Centro Oriente. Duramos cuatro años y no hemos podido superar el fantasma de la red Centro Oriente. Aquí en un debate pasado dejamos claro cómo la mala ejecución de recursos de la red Centro Oriente en todo su dilema jurídico por la gerente Claudia Ardila, que ha sido nefasta para esta administración. Se termina llevando gran parte de recursos necesarios del sector salud, jalando el resto de sus redes a un mal resultado. Pero no contenta con eso, tiene en sus manos la red Centro Oriente el proyecto más importante de intervención en salud de la ciudad de Bogotá. Y vamos a ver cómo que no es coincidencia que la mala administración que ha llevado a tener suspendida la señora Claudia Ardila, se demuestra ampliamente en la ejecución, supervisión de este contrato. Nueva responsabilidad para ellos. También tendremos que ver desde cuándo está la señora Claudia Ardila suspendida y está el encargo de la nueva gerente y qué ha hecho frente a este contrato. Este contrato tiene un valor de cuatrocientos sesenta y seis mil millones de pesos, a los que nos gusta llegar a números enteros, es equivalente a medio billón de pesos. Ese es el contrato en el cual nos vamos a concentrar y analizar el día de hoy. Yo me voy a apartar de la discusión ideológica, si es la torre central patrimonio o no lo es, si lo van a hacer o no la van a hacer. Yo quiero hacer un recorrido y que ustedes me acompañen, colegas. Yo le agradezco por favor al recinto que hagamos silencio y que escuchemos al colega Oscar Ramírez en su intervención. Gracias presidente. El valor cuatrocientos sesenta y seis mil millones, la modalidad llave en mano. El secretario tuvo acá la gentileza de explicarnos qué es un contrato en llave en mano y no los comparaba con una APP. Diferencias todas. No se parece en nada una con la otra. Entendemos claramente los colegas acá y muchos concejales que es un contrato llave en mano. ¿Y qué significaba eso? Que este contrato se suscribió el catorce de febrero del año dos mil veinte. Tiene un acta de inicio del dos de julio del dos mil veinte. Y escuchen esto, colegas. Este contrato tiene un plazo de ciento ocho meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. O sea, desde esa fecha, el del dos de julio. ¿Cuál es el objeto del contrato? Eso hay que tenerlo muy claro aquí para los abogados que entienden de manera adecuada qué significa el objeto de este contrato. El primer punto se llama estudios y diseños del proyecto. El segundo punto, ejecución de las obras de construcción del proyecto. Tres, dotaciones de equipos, adquisición, instalación y puesta en funcionamiento del proyecto. Cuatro, ejecución de las actividades de operación y mantenimiento de las obras de construcción y dotación. De los ciento ocho meses, vamos a cumplir casi treinta. Y de avance en el objeto del contrato no hemos pasado del primero. De estudios y diseños del proyecto, por eso está resaltado en negrilla. Valor de las obras de construcción y dotación asciende a trescientos sesenta y siete mil millones de pesos. Y después viene un capítulo adicional que se llama valor por operación y mantenimiento. Noventa y ocho mil millones de pesos. Y aquí comienza lo que nosotros hemos bautizado el San Juan sin Dios y sin ley. Porque parece que a este contratista, para esta obra en específico, pues no existe la ley. Descripción y justificación de las intervenciones. Escúchenme bien. La red Centro Oriente se estructuró un proyecto que tiene como objetivo la construcción de dos edificios para servicios médicos asistenciales, hospital y centro de salud. El LUMES y el CAPS. Cuando hablamos del LUMES, es la torre central. Punto de discordia en todos los temas que tienen que ver con el San Juan de Dios. Y teniendo en cuenta la demanda de servicios, escuchen colegas, para la subred Centro Oriente, implica más de treinta y dos mil metros cuadrados. O sea, la red Centro Oriente necesita treinta y dos mil metros cuadrados como mínimo para la prestación de este servicio, de áreas construidas, que no pueden generarse en ningún otro sector distinto al que ocupa actualmente el edificio central. El proyecto contempla el reemplazo del edificio existente, demolición. Eso es lo que está contratado. Y aquí estamos revisando estrictamente el contrato. Continuamos. Las zonas de intervención sobre el Plan Especial de Manejo y Protección, que ustedes están viendo ahí, el círculo rojo responde a la torre central hoy del San Juan de Dios. Si ustedes se dan cuenta, es el corazón de ese gran proyecto. Si no hay intervención, si no hay decisión, si no se toma, digamos, las medidas necesarias para la intervención, pues no se puede desarrollar el resto. Porque en las siguientes, en los dos círculos azules, encontramos la unidad médica hospitalaria especializada en salud, tenemos la alameda peatonal y el CAPS. Ya lo vamos a revisar en detalle. Y aquí arranca el proyecto para que ustedes lo logren entender. Esto es muy fácil. Los tiempos, el objeto y lo que tiene que hacer el contrato es muy fácil. Se los voy a mostrar cómo es. Hay un plan de proyecto B.106, que es el que hoy rige la relación contractual entre COPASA, COPASA contratista y la red Centro Oriente. Por lo que es de obligatorio cumplimiento, no si quieren, no si de pronto. Quedo lo que no he entendido COPASA. De pronto, como no le hemos aplicado la ley, sienten que pueden hacer lo que quieren y así no funciona. Pues miren, los retrasos de la ejecución del contrato tienen cuatro fases. La fase de preconstrucción, que como ya les he mencionado, no hemos superado. Esa fase de preconstrucción tenía contemplado un tiempo de 12 meses. 12 meses que se cumplían en julio del 2021, colegas, escúchenme bien. Julio del 2021, hace año y medio. Y después de eso íbamos a pasar a una fase de construcción que tenía 33 meses. Llegaríamos a marzo del 2024. Luego una fase de alistamiento, tres meses, junio del 2024. Y la fase de operación y mantenimiento, 60 meses, junio del 2029. En esta etapa preoperativa que les estoy mencionando, esa fase de construcción o preconstrucción, pues ni siquiera la hemos abordado y se los voy a demostrar por qué. Hay un informe de interventoría y yo quiero que aquí los organismos de control tengan especial atención en lo que vamos a demostrar aquí. Ese informe de interventoría es de octubre del 2022, hace dos mesecitos, y habla del estado y ejecución de la fase de preconstrucción. Ustedes no entenderán cómo un contrato suscrito en el 2020, a esta hora, tiempo y lugar, no tenga avance. Pues mírenlo, aunque uno lo crean, así pasa. Durante el mes de octubre del 2022, miren lo que dice la interventoría, no se observó avance en el estado del cronograma en cuanto a su desarrollo. No se demostró avance. El pasado 2 de julio del 2021, el pasado 2 de julio del 2021, hace año y medio, culminó el plazo contractual de la fase de preconstrucción del acuerdo con el plan de proyecto vigente. Sin embargo, COPASA, que es el contratista, radicó un documento no oficial. O sea, el contratista hace lo que quiere. No entrega documentos oficiales, no le hace caso a la interventoría, no pasa nada, entrega documentos no oficiales. O sea, se está mandando correitos con la interventoría no oficiales. Estamos en el mundo tranquilo. Durante julio del 2022, la cual fue revisada por la interventoría. La interventoría es consciente que es un documento no oficial, pero aún así, en un acto de grandeza, acepta revisarlo. Habrá que mirar esa relación. Luego de revisada y valorada en cuanto a la entrega no oficial, vuelvo y aclaro, no oficial, de los diseños, el cronograma de obra mejoró en un estado de progreso en el 75%. Ustedes dirán, oiga, concejal, pero el avance va bien adelantado. Es el 75%. Voy a mostrar el 75% de qué, que es lo mismo que nada. Acumulando un avance general con un retraso. Escúchenme esto. Un retraso de 16 meses en la fase de preconstrucción. Entonces vamos a hacerlo muy simple. Entrega un documento no oficial, la interventoría decide revisarlo para determinar que llevan 16 meses de atraso. Impresionante. Este es el informe de la interventoría del 2022, el estado de ejecución y la fase de preconstrucción. Entonces se los quise hacer fácil en una gráfica. El deber ser del contrato es la línea azul. Como ustedes se dan cuenta es una línea ascendente que cubre pocos meses. Pero lo que ha hecho el contratista es la línea verde. Mire dónde va. Y se va aplanando cada vez más. Lo que quiere significar que es más tiempo el que va a involucrar. Dada la situación que se evidencia en los informes de programación presentados de forma semanal y en los informes mensuales anteriores, se le solicitó al contratista presentar un plan especial de recuperación con el firme propósito de mitigar el atraso y cumplir las fechas contractuales. Después de tener un retraso de 82 semanas. 82 semanas. ¿Y qué pasó? Mire lo que hizo el contratista, colegas. En lugar de presentar un plan especial de recuperación, remitió un nuevo plan de proyecto, modificando los plazos contractuales, lo cual fue objetado por la interventoría aclarando a Copasa que sólo existe un plan de proyecto no siendo factible generar cambios en el mismo, sin que existan elementos que den lugar a considerar respectivas modificaciones. Les explico. Hay un cronograma ya hecho por donde acabamos de iniciar nosotros esta intervención. El contratista, el mismo que no envía comunicación oficial, pues le pareció muy fácil unilateralmente modificar su plazo y se lo radicó a la interventoría. ¿Qué le dijo la interventoría? No señor. Aquí hay un plan original trazado. Usted tiene que mitigar ese plan. Pero pues no le importó. La interventoría durante toda la etapa de preconstrucción fue insistente y reiterativa en todos los informes presentados sobre la necesidad de dar cumplimiento al plan del proyecto mediante la ejecución de los estudios y diseños. Escuchen bien. La interventoría le está diciendo al contratista que le dé la información y sabe qué hace. No reciben respuesta oportuna y eficiente a este plan. O sea, se pasan la ley. Volvemos. El contratista que no cree en la ley en este contrato. ¿Dónde radica el problema? ¿Dónde está el punto de decisión? ¿Dónde está el árbol de decisión para poder continuar con el proyecto del San Juan de Dios? Pues aquí se los voy a explicar. Es muy fácil. Evidentes retrasos y cuál ha sido la ruta crítica. Pues la ruta crítica es una serie de tareas que controlan las fechas de inicio y fin programadas para este proyecto. Si hay retraso en una de las tareas se afectará el cronograma total del proyecto. ¿Por qué es una ruta crítica? ¿Por qué es un árbol de decisión? Porque pase lo que pase da entrada a la siguiente etapa de construcción o de ejecución del proyecto. ¿Cuál es la ruta crítica de la fase de preconstrucción? En la parte de arriba ustedes ven ahí dice estudios y diseños y abajo dice trámites y gestiones de licencias y permiso. Parece ser, parece ser, parece ser que el contratista recién se entera que este es un contrato que tiene una responsabilidad big, que es un bien de interés cultural. Y ¡oh sorpresa! El contratista no sabía ni tenía idea alguna que tenía que ir al Ministerio de Cultura a pedir un permiso. Se vinieron a enterar después de todos estos retrasos. Pues son tal el número de retrasos que llevamos un retraso en estudios y diseños de 18 meses después de vencido el término contractual establecido. Escuchen, 18 meses después de vencido el término contractual establecido. Y me van a preguntar ustedes, concejal, ¿y cuántos incumplimientos tiene ese contratista por parte de la red Centro Oriente? Cero. Cero. Dieciocho meses después, cero. Pero vamos a ver qué dice la interventoría, vamos a escucharla. El valor ejecutado de este contrato a este lugar y hora, 70 mil millones de pesos que equivalen al 15% del giro del anticipo. Sí, concejal, pero eso no es lo que ha recibido el contratista. Sí, señor. Han girado 70 mil millones de pesos y que no se nos olvide aquí, colegas, que por una cifra similar a 70 mil millones de pesos, una ministra corrió mala suerte. Para noviembre del 2022, las órdenes de pago aprobadas a copasa son del 12% del valor del anticipo. Claro, de los 70 mil ha recibido 8 mil 300 millones de pesos. Ah, pero no ha recibido casi plata y ya van casi tres años del contrato. Pues no pueden argumentar ningún otro avance distinto al 12%. Eso habla la poca disposición por parte del contratista de avanzar en este proyecto. ¿Por qué es importante definir la ruta crítica? Porque todo lo que se pueda hacer de cara al San Juan de Dios pasa por el permiso del Ministerio de Cultura. Aquí lo sabemos todos, en la nación lo saben todos. Si no hay permiso, no hay obra, porque lo que se contrató contempla ese permiso. Y cualquier cambio, el único que lo puede tolerar es el Ministerio de Cultura. Estado del avance. El contratista no realizó la entrega de los productos conforme con los anexos técnicos de la etapa de proyecto de los estudios y diseños. Eso era por allá en el 18 de mayo del 2021. Se anota que el contratista no ha finalizado los estudios y diseños de acuerdo con lo estipulado en el plan del proyecto. ¿Se acuerdan? El plan original, el cronograma original. Pues esa entrega no oficial de documentos la hizo en julio del 2022. O sea, tenía que entregarlos en el 18 de mayo del 2021 y los radicó en julio del 2022. Trece meses después, catorce exactamente, pero en un documento no oficial. Yo le quiero preguntar a ustedes, colegas, a los entes de control. ¿Uno ejecuta un contrato estatal con documentos no oficiales? O sea, eso pasa nada. Contrato más grande en materia de salud de Bogotá. Y aquí trabajamos con puros documentos no oficiales. Y no lo digo yo, lo dice la interventoría. Escuchen la conclusión de la interventoría. La entrega de los diseños está aún con falta de diseño apropiado y en algunas especialidades falta información. Es decir, con el avance y el detalle correspondiente a la etapa de diseño establecido y con la relación a los tiempos expuestos en el plan del proyecto B106. Lo mismo que nada. ¿Qué pasa? Como el contrato es esta buena. ¿Qué pasa con copasa? Pues que con copasa no pasa nada. Porque es que no respeta la ley. Y pues como no le han radicado ni un incumplimiento, no tiene ninguna necesidad, ni ha expresado la más mínima voluntad de avanzar en el proyecto. Dentro del contrato contemplaron la conformación de un amigable componedor. Y entonces usted encuentra que en esa conformación del amigable componedor han llevado cuatro controversias. Pero yo leo las controversias y a mí me parece que ahí lo que están haciendo es una presunta, o están dilatando presuntamente los términos del contrato para ganar tiempo. Es claro, es que les voy a leer. Primera controversia. ¿Qué copasa está obligada a diseñar y a construir un número determinado de parqueaderos bajo la Alameda? Pues eso está en los diseños. Dos. Segunda controversia. La ubicación del área de servicios generales del CAPS no puede ser al nivel del sótano. Tres. Las demoliciones deben ejecutarse en la fase de preconstrucción y dependen del cumplimiento de ciertas condiciones previas. La duración de la fase de preconstrucción es estimada. Pues claro que las demoliciones están contempladas en la fase de preconstrucción. Lo contempla el contrato. Y por último, la ocurrencia y la declaratoria de dos eventos existentes de responsabilidad. Nada profundo, nada estructural. Las decisiones del amigable componedor han sido parcialmente favorables a copasa, aún así. Sin embargo, no se otorgaron plazos adicionales por cuanto el proyecto y su alcance siguen siendo el mismo. Estamos en los mismos tiempos iniciales del contrato que se firmó en febrero del 2020 y que se dio acta de inicio en el 2020, pero les voy a contar cómo se han pasado, cómo ha pasado el tiempo y no ha pasado nada. Esos retrasos de la ruta crítica identificados por la interventoría, componente de trámite, gestiones, licencias y permisos. Mire, se ha avanzado en los trámites de estudio de tránsito, señalización, plan de manejo arqueológico y plan de aprovechamiento forestal. Por eso da un avance del 80%. Los trámites ante curaduría presentan un atraso del 20%, o sea, van al 80%, con relación a julio 2 del 2022. Y aquí comienzan los problemas, colegas. Se espera la radicación en debida forma por parte de Copasa ante el Ministerio de Cultura y la respectiva aprobación por parte de la entidad. ¿Estamos claros, no? Si no radican ante el Ministerio de Cultura, pues no sabremos cuál es el futuro del contrato, porque todo pasa por esa decisión. Pero si no radican, muy difícil, ¿no? O diría, diríamos nosotros, pues el que quiere besar busca la boca. Pero si ni siquiera... No, pero es que en serio, es que el contrato de 500 mil millones de pesos y pasa por el permiso ante el Ministerio de Cultura. Y no lo hacemos, pero tranquilos, les voy a mostrar algo más profundo. El 22 de junio del 2022, escuchen eso, se realizó la presentación oficial del documento técnico ante el Consejo Nacional de Patrimonio por parte de Copasa. El 22 de junio. Vamos, como un borrador de documento. El Consejo, escuchen esto, el Consejo concluyó que la aprobación de los criterios de intervención permitiendo proceder con la erradicación del proyecto de intervención y el DTS ante el Ministerio de Cultura para el estudio y aprobación del mismo. Oiga, concejal, en español, ¿qué es eso? Que tienen ya un documento aprobado por este Consejo de Planeación para que desde el 22 de junio lo puedan radicar en el Ministerio y salir de esta entraba en el que estamos. Pues no lo han hecho. Por consiguiente, entendería uno que se cuenta con la autorización correspondiente para la erradicación del proyecto de intervención. Yo le pregunto a la Red Centro Oriente, ¿y por qué no han radicado el documento? Respuestas miles, pero aquí le voy a mostrar el cronograma, cómo lo han ido dilatando sistemáticamente. ¿Qué más hace falta? Porque aún no se ha radicado la propuesta final, ¿qué estamos esperando? Que esto se enrede más, 500 mil millones de pesos con vivencias futuras, ya le voy a demostrar cuánto se ha girado. ¿Qué esperan para poder desentrabar esto? Miren, han pasado cuatro meses desde que el concepto de viabilidad por parte del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural ya hay observaciones radicadas por parte de la subred y la interventoría frente a los estudios entregados por el contratista como no oficiales. El señor Copasa se dedicó a entregar documentos no oficiales y la subred Centro Oriente se dedicó a aceptar documentos no oficiales con la venia del interventor. Un contrato de 500 mil millones de pesos que se mueve con documentos no oficiales incluyendo comentarios frente a la revisión y el estado de diseños. Se reitera la importancia en que el contratista avance en el proceso de erradicación ante el Ministerio de Cultura. Es que ahí donde está el nudo. Entendiendo que no son necesarios, escuchen esto, les están diciendo que no son necesarios la totalidad de estudios técnicos y diseños. Como ya sabemos que el contratista es regular, pues vamos a ponerse la fácil, no necesita erradicar los 15 componentes, radique 4, pero avancemos. 4 componentes básicos, urbanismo, arquitectura, estructura y seguridad humana. Y no ha pasado. Y aquí llegamos a los números. Porque lo que no son cuentas, son cuentos. Y aquí sí que hay un cuento largo. Miren las cuentas. Cerca de medio billón de pesos en vilo. El valor de las vigencias futuras, como se respaldó este contrato de obra, del complejo hospitalario ascienden a 527 mil millones de pesos, colega, 527 mil, incluidas las indexaciones. Y los giros realizados por el Fondo Financiero de Salud a este lugar y hora. 2018, 70 mil millones de pesos. 2019, 63 mil. 2020, 110 mil. 2021, 110 mil. 2022, 117. En total, 433 mil millones de pesos para una obra que ni siquiera ha arrancado. No tiene ni estudios, ni diseños. No te lo puedo creer. Recursos congelados por los reiterados incumplimientos del contratista, el cual ya cogió toda la ventaja del mundo, y la falta de seguimiento por parte del sector salud, tanto de la Secretaría como la de la subred. Mayor incertidumbre por la posición del gobierno nacional. Es que no es un secreto que tienen visiones distintas. Pero aquí hay un contrato suscrito. Un contrato suscrito que tiene un objeto, que tiene un término, que tiene un plazo, que tiene una ejecución. Pero aquí todavía no estamos esperando cómo manejar este contrato a través de Twitter. No. Acá están, aquí habían unos plazos. ¿Por qué no hay incumplimientos? Pero bueno, sigamos. Si esto les pareció bueno, lo de adelante les va a parecer espectacular. Un momentico, colega. Secretario, certifiquemos que me dicen varios colegas que ya tienen más de media hora de estar acá, o bueno, media hora de estar acá, y no hemos certificado el registro. Entonces, qué pena, colega Óscar. Secretario, certifiquemos. Como señor presidente, me permito certificar el registro de los señores concejales. Manuel José Sarmiento Arguello, Rubén Darío Torrado Pacheco, Marisol Gómez Giraldo, Martín Rivera Alzate, Diego Guillermo Lacerna Arias, Ana Teresa Bernal Montañez, Emel Rojas Castillo, Julián David Rodríguez Astoque, Nelson Enrique Cuíez Salazar, y la excusa presentada por el señor concejal Diego Andrés Cancino Martínez. Han sido certificados los registros, señor presidente. Igualmente, el certificado del registro del señor concejal Jorge Colmenares Escobar, y el concejal Álvaro Acevedo Leguizamón. Listo, secretario. Están todos certificados. Qué pena, colega Óscar. Continúa. Señor presidente, gracias. Entonces, hemos terminado de analizar el contrato del constructor, de Copasa, pero vamos a mirar qué pasa con la interventoría. La interventoría es el contrato número 02BS038 del 2020. ¿Con quién? Pues con la red Centro Oriente. Valor del contrato original, 18 mil millones de pesos, fecha de suscripción, 8 de mayo del 2020, acta de inicio, 8 de junio del 2020. Plazo, 54 meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Oiga, concejal, ¿y por qué el contrato de obra tiene 108 meses y el de interventoría 54? Pues aquí tiene una explicación. ¿Se acuerdan que el contrato de construcción tiene una etapa de preconstrucción, construcción, dotación y operación? Bueno, pues la interventoría va hasta una de esas etapas. Aquí lo que resulta sorprendente, aquí lo que resulta sorprendente y aquí a los entes de control, es que en el mes de noviembre del año 2021, hace un año exactamente, se realizó una prórroga al contrato ampliando el plazo de la fase de preconstrucción, 12 meses más por valor de 2.400 millones de pesos. Primera prórroga, 2.400 millones de pesos adicionales. Y se hace una segunda prórroga. En septiembre del 2022, hace dos meses, se realizó la segunda prórroga del contrato ampliando el plazo de la fase de preconstrucción, no hemos salido de la fase de preconstrucción, en otros 15 meses por valor de 3.000 millones de pesos mediante el otro sí número 2. Pero vamos a revisar cada uno de esos otros sí para que ustedes se den cuenta que hay acá una armonía entre lo que está pasando. O sea, esto no es casualidad. ¿Qué pasó con la primera prórroga? ¿Cuál es la justificación de la primera prórroga? Escuchen ustedes esto. A la situación anterior se suma que el objeto del contrato de obra es para la ejecución de un proyecto de un bien de interés cultural de conformidad a lo establecido en la Ley 735 del 2002, Resolución 995 del 2016. Y nos explica acá que el Ministerio de Cultura allí, para poder ser intervenido, requiere autorización del Ministerio de Cultura como trámite previo a la gestión de la licencia correspondiente. Esas actuaciones administrativas ajenas, provenientes de terceros, hacen que el diseño contractual del contrato de interventoría quede sujeto a contingencias que alargan la fase de preconstrucción que no son imputables al interventor y que obligan a continuar con su concurso contractual en todo el tiempo que el contrato de obra demande su actuación. El alargue de la etapa de preconstrucción no imputable al interventor como tampoco a la subred. O sea, nos lavamos las manos los dos. La necesidad de seguir contando con su concurso en la etapa de preconstrucción. Conforme a la situación, resulta claro que debiéndose remunerar la prestación del interventor en un futuro contrato, él podría quedar desfinanciado, debiéndose tomar medidas presentes para que ello no ocurra, por lo que la condición de incertidumbre de cuánto a tiempo y cuánto podría costar la prolongación del tiempo estimado de preconstrucción debía ser resuelta para lo cual se realizaron una serie de actividades tendientes a resolver la incógnita y lograr los ajustes presupuestales correspondientes dentro del alcance analizado. ¿Saben cuál es la incógnita, colegas? Que ni el contratista, ni la subred, ni el interventor parecen entender que este es un proyecto VIP, un bien de interés cultural. ¿Qué quiere decir eso que tocaba pasar por el ministerio? Porque aquí lo están demostrando. Finjan sorpresa, por favor, colegas. O sea, no sabían que aquí había que pedir un permiso al ministerio de cultura. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, Samuel? Ah, sí, Samuel. Perfecto. ¿De quién es la culpa de la segunda prórroga? Entonces aquí, aquí lograron la primera prórroga, pero miren la segunda. Para los que han manejado contratos de obra, los que han revisado una ejecución presupuestal, lo que estamos viendo ahí es un cronograma. Y entonces, ¿qué dice esta nueva trazabilidad? Se esperaba que la fase de preconstrucción que comienza en un hito que es la demolición se cumpliría a finales de agosto del 2023, o sea, agosto del próximo año, cumpliendo así los 15 meses de prórroga de la interventoría. En este cronograma, si ustedes se dan cuenta, los señores Copasa tenían que radicar ante el Ministerio de Cultura en agosto. Y vamos a contar de 30 en 30. A septiembre, 30 días. A octubre, 60 días. A noviembre, 90 días. A diciembre, 120 días. que es igual a cuatro meses. Pero, ¿se acuerdan que les había dicho que ellos ya tenían unos aprobados? ¿Por qué no radican? ¿Qué estamos esperando? Se cree. ¿Qué espera el contratista secretario para radicar la autorización ante el Ministerio de Cultura y poder ejecutar el contrato? Yo no entiendo. Este es el único contratista que tiene atrapado en anticipo 60 mil millones de pesos y 440 mil por ejecutar, pero no radica el documento que le da vía libre para ejecutar el contrato. Explíquenme ustedes, colegas, porque yo no lo logro entender. Vinieron, son españoles, se ganaron el contrato, 500 mil millones de pesos, 8 mil millones han tomado el anticipo, casi 30 meses de demoras y no radican, no entiendo. Y tampoco entiendo qué espera la administración para declarar los incumplimientos pertinentes. ¿Qué estamos haciendo? No declaran la caducidad de este contrato, liberen esa plata, esos recursos. Este Consejo lo ha manifestado en varias ocasiones, varios colegas, el presupuesto 2023 quedó escaso. Esa plata, ese medio billón, qué bien le haría a programas sociales, a programas de educación, a los mismos programas de salud para esta ciudad. ¿Dónde queda la responsabilidad de la Secretaría de Salud y la Red Centro Oriente? A ver si podemos ver un video. muy importante por parte de la alcaldía, por parte también del gobierno nacional, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Cultura y estamos pendientes de la definición del Ministerio de Cultura precisamente para el tema del hospital central. A ver qué va a pasar, si esa torre se puede o no demoler, es una decisión del Ministerio de Cultura en el mientras tanto. Es patrimonio, ¿no? Todo el complejo es patrimonio, lo que pasa es que los distintos edificios tienen un nivel de conservación diferente, según lo que explican los especialistas en patrimonio. ¿Qué pasa dentro de los citados? A ver, en el complejo hay unos edificios que están ocupados. ¿Ocupados por quién? Ocupados por oficinas o por bodegas, por ejemplo, tenemos unos archivos que pertenecen a la Eru. Pero no enfermos. No hay en ninguna parte, bueno, debo hacer una claridad, el complejo San Juan de Dios es toda esa manzana enorme, todo ese perímetro, pero incluye el hospital materno infantil que queda al frente. El hospital materno infantil sí que está atendiendo pacientes y está siendo también objeto de una intervención por parte de la alcaldía distinta. Pero que es universitario, ¿no? Ese es un hospital, no, ese es un... Bueno, muchas gracias. Pues ese... esa entrevista es del día de ayer en Pregunta a Yamit. Secretario, con mucha sorpresa ayer viendo Pregunta a Yamit cuando mencionaron el tema del San Juan de Dios, yo dije, bueno, vamos a encontrar las respuestas a todo este nudo que no ha permitido que avance ese proyecto tan importante en salud. La mayor parte de la entrevista habla de su gran gestión y reconocimiento por el manejo de la pandemia y vacunación en Bogotá. Siempre lo he felicitado desde la presidencia de la comisión del COVID que tuve la oportunidad de liderar. Así lo reconocimos. Cuando hablan del San Juan, usted contesta claramente y ustedes lo han visto, colegas, que estamos a la espera de la aprobación del Ministerio de Cultura. ¿Cuál aprobación, colega, si no hemos radicado? Yo apruebo lo que está radicado, pero si ni siquiera lo ha radicado el contratista, lo tenía que radicar hace un año y medio. Le dan un nuevo término a agosto del 2022 y han pasado cuatro meses y no lo ha radicado. ¿Qué aprobación estamos esperando, secretario? ¿No entienden? Aquí no hay ninguna aprobación que estemos esperando. Aquí las noticias que hemos tenido frente al desarrollo de esa obra solamente ha sido por Twitter. Aquí no hay ninguna otra información. Aquí no hay cronograma en esa nueva etapa después de los retrasos. Aquí lo que nosotros hemos visto son dos adiciones a la interventoría. Lindo, tiene activado un taxímetro que no para mientras no se surta esta primera etapa de preconstrucción. Este es el único proyecto en el mundo que lleva tres años en etapa de preconstrucción porque el contratista no radica el documento para seguir adelante. El último informe de interventoría, colegas, entes de control, menciona al menos 20 eventos de incumplimiento de COPASA desde el 2021. ¡20 incumplimientos, colegas! ¡20! ¿Sabe cuántos incumplimientos tiene ese contratista por parte de la Secretaría y de la subred? ¡Cero! ¡Cero! Un contrato que se ha ejecutado todo a través de documentos no oficiales, pero que además de eso tiene 20 incumplimientos y no pasa nada. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos nosotros como Consejo de Bogotá para decirle hoy al Secretario Secretario al menos métale un incumplimiento que es más que evidente? ¡Busque la solución de este conflicto! ¡No sé cuál sea el camino! ¡Creo saberlo! ¡Un tribunal de arbitramento! ¿O qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar enterrada esa plata en el último año? ¡433 mil millones de pesos cuando esta ciudad los necesita! Si estuviera aquí el Secretario de Hacienda se estaría revolcando cuando no pudo ni siquiera atender muchas necesidades de esta ciudad en el presupuesto 2023 por falta de recursos y nosotros con la plata y la plata atrapada y nosotros sin hacer nada brazo cruzado ¡No! ¡Qué belleza! ¿Cuánto tiempo tomarán las acciones del sector salud con el fin de hacer cumplir las obligaciones contractuales? ¿O los señores Copasa creen que esto todavía es como hace 500 años que vinieron a conquistar y aquí no entendemos ni de derecho ni de laudo ni de nada? Se ganan un contrato lo trabajan todo con documentos no oficiales y antes salimos nosotros a deberles ¡No! Todo lo contrario aquí lo que han incumplido son los contratistas aquí Bogotá ha cumplido con todo suscribió el contrato tiene las reservas presupuestales al menos radiquen el documento ante el Ministerio de Cultura ¿Qué es lo que quieren? ¿A quién les sirve dilatar este contrato? ¿Por qué pasa esto en la ciudad de Bogotá y no lo sabemos nosotros? ¿En dónde quedan los principios de planeación y análisis de riesgos por parte de Copasa frente a los trámites de intervenir el bien de interés cultural? Volvemos a lo mismo hay cero interés se los acabo de mostrar a lo largo y ancho de todos estos años y estos meses y no pasa nada ¿Cómo justificar? Y esta es la pregunta ¿Cómo justificar nuevas pruebas nuevas prórrogas a la interventoría si el sector salud no ha hecho control real de los retrasos identificados? Yo quiero ver quién va a firmar esa prórroga en la subred Centro Oriente Quiero ver quién va a firmar una prórroga Yo lo quiero ver ¿Quién doctora María Victoria? Cuando se hizo cuando se hizo el pasado cuando se hizo anterior por favor cuando se hizo el debate anterior por parte de la bancada de la Colombia Humana en un Twitter el secretario nos da esta información sobre la información que ha circulado en las últimas horas aclaramos que hoy el distrito no tiene ningún acuerdo con el gobierno nacional sobre el San Juan de Dios ni sobre la Torre Central Hoy seguimos en todos los frentes contractuales aunque se presenten algunos retrasos ¿Algunos retrasos? Secretario lo que pasa acá es muy grave Secretario acá no hay la más mínima disposición por parte del contratista de culminar esta obra estamos en tiempo modo y lugar de tomar las acciones respectivas recuperemos esos recursos para Bogotá algunos retrasos no pueden ser 15 meses algunos retrasos no pueden ser 18 meses algunos retrasos no pueden ser 3 años termino diciendo el proyecto San Juan de Dios tiene un mayor grado de incertidumbre que otros proyectos de infraestructura en desarrollo en la ciudad de Bogotá hoy no sabemos qué va a pasar porque es que no conocemos qué va a pedir el contratista o qué va a radicar ante el Ministerio de Cultura lo que tengo claro es que si el contratista va a radicar la demolición de la Torre Central yo sí sé cuál va a ser la respuesta esa está más que clara la ha anunciado el presidente Gustavo Petro en varias ocasiones a través de sus redes sociales aquí el colega Cuesta así no lo hizo saber todos los actores vinculados han contribuido a las demoras del proyecto el contratista la interventoría la Secretaría de Salud y ya la famosa subred Centro Oriente el coco de la salud de Bogotá no pudimos con eso no hay claridad en los tiempos de erradicación del proyecto ante mi cultura no hay un oficio no hay nada que los obligue por eso el San Juan sin Dios y sin ley alargando la ejecución de una infraestructura necesaria 500 mil millones de pesos y que quede esa constancia sin posibilidad de ser movilizados a menos que se declare la caducidad del contrato contrato que se tendría que haber caducado hace muchísimo rato por los incumplimientos reiterados del contratista porque no hay una sola decisión de querer avanzar en este proyecto termino diciendo colegas 500 mil millones de pesos que necesitaría el gobierno distrital en el año 2023 ya el presupuesto no pasó pero en el 2023 si puede venir una adición presupuestal que incluya estos recursos porque ustedes saben que muchos sectores de Bogotá hablo de salud hablo de educación hablo de integración hablo de desarrollo económico tienen la necesidad imperiosa de terminar y culminar el plan de desarrollo que este mismo consejo aprobó de muchas metas que están desfinanciadas y no hay derecho que 500 mil millones de pesos estén atrapados en un contratista que no le va a cumplir a Bogotá muchas gracias colegas a usted colega